¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Hoy toca un video de álgebra. Vamos a realizar dos multiplicaciones de monomio por monomio. Este es el ejemplo número uno. Dice 5m elevado a la 2n más 1 por... El paréntesis es por... 2m elevado a la n más 4. Y el primer paso es lo siguiente. Siempre se multiplica antes que nada... Número por número. 5 por 2 es 10. Y ahora, si te das cuenta, este tiene m y este tiene m. La reescribimos. Y en la multiplicación los exponentes se suman. Es decir, m a la 2n por m a la n se suma o se resta dependiendo del signo. 2n más otra n son 3n. Esos son los que tienen la letra n. Y ahora los términos independientes, que son los que no tienen letra. Más 1. Más 4 nos da... Más 5. Eso que estás viendo... Encerrado en la nube de color rojo, 10m elevado a la 3n más 5 es la respuesta a este primer ejemplo. Ahora vamos al ejemplo número 2 de multiplicación. Este es el ejemplo número 2. Tenemos dos monomios. Es decir, multiplicar menos 4 por 6. Aquí hay signos. Y se usa la ley de los signos. Este 4 es negativo. Y este 6 que no tiene signo es positivo. Multiplicamos utilizando la ley de los signos. Menos por más es menos. Ahora número por número 4 por 6 nos da a 24. Y ahora, fíjate, acá tenemos a y b y acá tenemos a. Vamos a juntar lo de a con a. Lo ponemos en una sola. Y los exponentes se juntan también sumando, restando. Esta a tiene 2m. Y esta tiene m. 2m con otra m nos da 3m. Y si te das cuenta, esta a todavía tiene 3n. Y esta no. Esta a no más tiene m. Entonces esta se reescribe igual porque la a no más tiene más 3n. Lo bajamos. Ya que tenemos lo de la a, ahora nos vamos con la b. La ponemos a la misma altura porque es tamaño normal. Pero aquí no más hay b. Acá no hay b. Entonces no más se deja lo de su exponente 3 a la n. Todo eso, menos 24a elevado a la 3m más 3n. B a la 3n. Es la respuesta. Es el resultado para este segundo ejemplo de multiplicación de monomio por monomio con exponentes que tienen letras. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Explicados de volada para que le entiendas paso a pasito. Te envío un saludote desde México y suscríbete ya a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!